Carolina, bienvenida acá a la zona 14 en Max Rock Deportes. Me quedó sonando que si los técnicos, la mayoría de los técnicos del fútbol colombiano en el tema femenino apoyara más patrocinadores, llegaría no solamente a la América, sino al resto de equipos de nuestro país. Sí, más porque yo creo que muchos entrenadores que llevan muchos años llevan un discurso equivocado a los directivos, diciéndoles, nosotros somos complicadas, esas viejas no las saben, literal, esas viejas no las saben manejar cualquiera, entonces yo digo, ¿por qué llevan tantos años en eso? Claro, porque muchos directivos no tienen la oportunidad como tal de estar tanto inmersos en los grupos, y como no tienen la oportunidad, pues que dirán, o si el líder lo dice es por algo, entonces yo creo que ellos son muy influyentes para que este tipo de cosas a veces se mejoren, y creo que las mujeres hemos sido rebeldes sanamente, que hemos logrado, digamos, florecer en un campo tan minado como es el fútbol. Pero, a ver, Marcela Gómez como presidenta es un mensaje que hace falta que también las mujeres se empapen, pongan más la dirigencia, más entrenadoras, y que puedan entender todas las necesidades que tienen ustedes. Sí, yo todo el tiempo le digo, en cierta forma, que gran culpa y la responsabilidad de cosas, tanto positivas y negativas del fútbol femenino, es culpa de las jugadoras. Debemos prepararnos desde la dirigencia, porque al final ya tenemos voto, todavía no tenemos voto, y necesitamos es conseguir voto para que, digamos, las decisiones que se tomen allá arriba sean en pro. Marcela le está dando una gran lección a las personas de que un proyecto puede ser autosostenible, de que sí hay marcas interesadas, que sí hay patrocinadores, y que al final terminan impactando muchas familias. Porque, mire, tú hace poco gente que ustedes vieron, son familias que nos beneficiamos en cierta forma y podemos vivir gracias al fútbol y a los patrocinadores. Su concepto, Carolina, de este comienzo, obviamente uno espera mucho más, ¿no? Una liga mucho más compacta para todos ustedes, pero por lo menos ya empieza a tener una cara distinta, ¿no? Sí, y hay equipos también que están muy interesados en competir, en ganar, porque el hecho de que la Conmebol Libertadores diga, el que clasifique tiene premio, el que llegue campeón tiene premio, el que llegue de segundo tiene premio, el que llegue tercero tiene premio. Entonces, obviamente, eso genera motivación, y es un muy buen mensaje la Conmebol a los clubes. ¿Qué les decía a los muchachos? Obviamente eso hay que jugarlo desde el comienzo, pero, a ver, haber sostenido la base, el América de Cali femenino, un malo nuevo refuerzo, ustedes tienen ya un camino, no sé, obviamente fácil, pero ya los tienen ustedes como favoritas a de nuevo ser campeonas del fútbol femenino. Siempre, independientemente del resultado anterior, cuando juegas en América tienes que ser favorita, y es algo que nosotros no podemos escudarnos, pero tampoco podemos creernos que salimos a jugar y ganamos por la camiseta. Yo creo que al final, siempre cuando tú vas contra un equipo que es el campeón, tú vas a competir mejor, y el nivel de alerta y de concentración es más alto en esos partidos. Entonces yo creo que la gente que más se estrella es la gente que más se confía y se empieza a maquillar, a hablar por teléfono. Entonces lo importante aquí es andar todo el tiempo con estado de alerta y trabajar cada partido siempre de la mejor manera. Le hago la última. El semestre pasado, entre usted y Catalina Uzme, con sus compañeras, tienen el compromiso de ser campeonas y lo lograron. Desde que comenzó la liga se notó América enfocada al título. ¿En esta ocasión han tenido la oportunidad de hablar entre ustedes y también de nuevo traje ese nuevo objetivo? Sí, nosotros cantamos la canción que queremos la tercera, la que cantaron ahorita en el Mundial. Queremos la tercera y luego queremos ser continental. Bueno, Carolina, el mensaje de la hinchada. Nada, que nos acompañen, que vayan, ojalá se pongan los mejores horarios para que la gente pueda ir, que lleguen a los niños, que lleven a sus familiares, que ahí va mucha gente a vernos, eso ha sido muy bonito también, y que el fútbol femenino es el espacio para que visiten las familias. Que aumenten las mujeres entrenadoras, presidentas, y que empiecen los entrenadores que aún están a hablar bien del fútbol femenino para que así mejora mucho más eso. Sí, eso es lo que esperamos, que al final si toda la gente se beneficia de eso, yo no puedo salir a hablar mal de algo que me está dando de comer. Lo más importante es entender que si esto crece, van a haber más periodistas, van a haber más oficios, van a haber más entrenadores, va a haber más gente vendiendo en el estadio, va a haber más boletas vendidas. O sea, al final el negocio como tal, hablándole de negocio, va a beneficiar a todos los actores, hasta al señor que se hace afuera, al revendedor a vender el agua, a todo eso. Entre más población haya, más nos vamos a beneficiar todos. Que sea un buen torneo para ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Dios los bendiga, y hay que orar por el equipo de Dios, eso es lo más importante. Amén. Amén.